Música Dijimos muchas veces que esta pelea con los universitarios tenemos que llevar adelante la defensa de una universidad inclusiva, una universidad democrática, una universidad fuertemente comprometida. Con los valores, pero también con el futuro de nuestra grande mayoría, es una pelea que no solamente los universitarios tenemos que hacer, no es responsabilidad solamente nuestra, es una tarea que tenemos que encarar con el conjunto de los trabajadores. Por eso siempre decimos, nosotros queremos y esperamos y trabajamos fuertemente para que la CONADU sea una organización de trabajadores. Nosotros no queremos docentes de empago, con excelentes relaciones de trabajo, en una universidad encerrada, mirando a Europa o a los países centrales. Nosotros queremos docentes que luchen por una universidad abierta, con una universidad comprometida, no vamos a estar nunca de acuerdo en que nuestros trabajadores vivan espaldas de su pueblo. Nosotros creemos, estamos convencidos y creo que todos ustedes, por eso muchos de quienes estamos aquí en CONADU, que esa es nuestra lucha. Hacer de esta universidad, una universidad abierta, una universidad democrática, una universidad con compromiso. La universidad tiene que ser abierta, pero nuestro conocimiento, lo que generamos también, tiene que ser abierto. Y ahí tenemos que luchar contra la mercantilización. La idea que hoy se tiene de que la universidad funcione con una lógica mercantil. Tiene que ser una institución que se comprometa políticamente con el futuro de nuestro país. Música